En el uso de la palabra, el diputado Juan Aysega. Gracias, señor Presidente. Evidentemente la Argentina es un país bastante particular. Escucho relato del diputado preopinante y me parece que yo estuve en otra Argentina y en otra Cámara de Diputados hace 3 años. La realidad es que tanto fuera de esta honorable casa como dentro de la misma, vivimos una jornada de violencia y de ataque que no permitía que se desarrollaran las instituciones democráticas como correspondía. El señor Presidente de la Cámara de Diputados de ese momento sufrió un ataque directo de parte de varios diputados de la oposición, entre los que se encontraba el diputado que en este momento estuvo haciendo una defensa verdaderamente falsa de la situación. Si vamos a hablar en serio, esta fórmula que está proponiendo el Gobierno Nacional y que hoy se va a debatir y votar, es un retroceso que lleva a que los jubilados de la Argentina estén verdaderamente desprotegidos y nunca lleguen a alcanzar los costos de vida que van a tener que afrontar en la Argentina. El índice de inflación es aquel que verdaderamente pone a los salarios, a los haberes, en este caso a las jubilaciones, competitiva ante la realidad de los precios de la Argentina. Se han elegido para modificar la fórmula que presentó el Gobierno del ex Presidente Macri, dos índices que son, además de difíciles de entender, seguramente aquellos que van a ser muy difíciles de que crezcan en la Argentina. Podemos pensar que en el medio de una pandemia, que en el medio de una recesión como la que no tenemos hace muchos años, la productividad va a permitir generar un índice que le mejore la fórmula a los jubilados, seguramente que no. Seguramente que no. Pero además, en aquel momento, no solamente se hizo esta fórmula que consideramos que era tan buena que finalmente, como este Gobierno no lo podía pagar, la modifica, sino que se hizo frente al reclamo histórico de los jubilados que estuvieron peregrinando por tribunales, por los juicios para recomponer su situación de olvido del Estado, y que iban muriendo uno tras otro sin poder llegar a cobrarlos, y nuestro Gobierno se hizo cargo y pagó una reparación que fue la revolución previsional más grande de los últimos 40 años, seguramente. La verdad que a mí me cuesta mucho tener que hablar en forma negativa en esta honorable casa. Yo creo que no hay una solución coyuntural para el problema de los jubilados. La realidad es que el sistema previsional está, por lo menos, deformado en cuanto a sus ingresos y en la forma de egreso de los pagos. Realmente tendríamos que ser lo suficientemente maduros como para que en esta casa de la política podamos discutir políticas de Estado verdaderamente, a 20, 30 años hacia adelante, poder dialogar, no tirarnos piedras por la cabeza, sino tirarnos ideas, hablarlas y debatirlas. Solamente un país que haga, como el nuestro, una reforma tributaria, que ponga en su lugar los ingresos y los egresos y que haga verdaderamente justo un sistema tributario, va a permitir hacer frente a un sistema previsional. Aquellos que tengan el valor de afrontar una reforma laboral, que flexibilice el trabajo, porque la flexibilidad es muy buena porque genera una circulación de trabajo que impide que verdaderamente perder un trabajo significa quedar parado por varios años. Y una justicia que esté a la altura de las circunstancias y las instituciones fortalecidas. Y si tenemos la capacidad como para sentarnos y discutir sobre esas cosas, y si tenemos la capacidad para escuchar al que está enfrente, aunque no todos la tengamos, creo que ahí podemos empezar a trascentar un camino que intente encontrar soluciones a estas cosas. Nuestros abuelos, nuestros jubilados, nunca van a tener una solución coyuntural, porque lo que se construye en 4 años, se destruyen en los 4 años que siguen. Y así sucesivamente. El péndulo político argentino es destructivo. Y nosotros tenemos que encontrar un camino político que permita que ese péndulo sea constructivo, que se traslade de un lugar a otro, pero que sea constructivo. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.